Hace tiempo La sonrisa que a mí siempre me veía De mis labios no salía Era grande mi dolor Pero siento que puedo cantar En buenos y malos tiempos Y por eso no puedo callar Lo que me da sentimiento Y por eso no puedo callar Lo que me da sentimiento Cuando perdí mi compañero Mi compadre Rafael Aarón Cuando perdí mi compañero Mi compadre Rafael Aarón Perdí mi amigo más sincero Y mi hermano de corazón Perdí mi amigo más sincero Y mi hermano de corazón Y mi hermano de corazón El cariño que hay en Gaira Tú sembraste Con el paso de los años Buenos frutos se verán En la gente a la que tanto ayudaste No hacen más que recordarte Y siempre te extrañarán En la gente a la que tanto ayudaste No hacen más que recordarte Y siempre te extrañarán Y tus hijos llevarán tu nombre Con cariño perdurable En la forma que le corresponde A los hijos del buen padre Ahora en la fiesta de la Virgen Le rezaré con devoción Ahora en la fiesta de la Virgen Le rezaré con devoción Pa' que ella tampoco se olvide Del compadre Rafael Aarón Pa' que ella tampoco se olvide Del compadre Rafael Aarón Ni del amigo Ni del amiguito Nace de su redondo ¡Gracias!